saludos saludos amigos ahora nos encontramos en otro lugar llamado san jose y aquí si podemos ver dónde queda jayaque ahí está el famoso cerro el chahuite muy bonito lugar allí donde evitamos y ahorita nos encontramos aquí en las cumbres de jayaque en este bonito lugar espero que les guste este vídeo que lo disfruten y bueno ahorita hay un bonito clima acá bastante fresco ya que este pues ha llovido hace unos cuantos minutos ha llovido y bueno aquí nos encontramos en este bonito lugar llamado san jose les cuento que hace unos 25 años por aquí pues hay una avioneta pues tuvo un accidente una avioneta y donde murieron como dos personas pero es porque aquí cuando se pone neblinado pues no se ve este y esta montaña pues está un poquito altas y pueden ver cómo está ahorita el clima por ahí está nuestro compañero que nos acompaña y el vehículo y bastante que pueden ver que está bastante nublado este lado pues está súper enneblinado oscuro y es porque estamos en las montañas verdad aquí la carretera todavía es este de tierra como le decimos pero por ahí está otra persona que anda visitando este bonito lugar así que amigos espero que les guste este vídeo que lo disfruten y bueno aquí andamos ahora siempre en el canal pateando el pulgarcito con joal un saludo a la distancia amigos desde las cumbres de jayaque un abrazo se les quiere y de gratis así que amigos aquí estamos abrazos para todos y espero que la pasen de lo mejor bendiciones para todos